Mi señal Tres Dos Vamos a enviarle por ahí los temas bonitos compadre Vivo desde Rancho Los Abuelos Los Mitres y la banda Costa de Oro compadre Luis Vámonos Recio Viejo Hace el día de hoy Yo te amé no lo niego Hace el día de hoy porque ya me cansé de ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Y otros brazos me están esperando Fue por tu culpa porque no valoraste Fue por tu culpa porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Se acabó ya lo ves Fue por tu culpa y ya no me interesa Fue por tu culpa y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Y otros brazos me están esperando Hasta el día de hoy No te amé no lo niego Hasta el día de hoy porque ya me cansé de ser siempre tu juego Fue por tu culpa y quedará en tu conciencia Que te perdone Dios Porque siempre pensaste Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el día de hoy en tu conciencia Todo el tiempo a tus pies Se acabó ya lo ves Todo el día de hoy en tu conciencia Fue por tu culpa y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Me llegó buena suerte ¿Se va a pegar un chau viejo? Péngase lo macizo No le sale A la verga A ver El que sigue compártelo Echale Juan Atíndale, atíndale ¿En qué estamos? Hasta el día de hoy Adiós ¿Qué vamos, Dani, vos? Ah, qué buena rola, compadre